Hola de nuevo, bienvenidos a Ya está pasando, acá en este vídeo le vamos a mostrar, nos vinimos hasta lo de un vecino, a ver capaz que si enfocas, si se ve el techo donde está nuestra casa ecológica, no se ve, bueno, estamos por allá, por allá está nuestra construcción. Nos vinimos a lo de un vecino que la otra vez se acercó a charlar con nosotros y está por poner un patio hidromielero, acá está por producir hidromiel y va a hacer unas bioconstrucciones, también nos contó un poco que iba a hacer unas bioconstrucciones vikingas y vamos acercándonos acá y nos vinimos a traerle una planta autóctona dentro del río, porque él había plantado una especie exótica acá y bueno, se metimos con la helada y estuvimos hablando de la importancia de plantar autóctona, entonces le habíamos dicho que íbamos a traer esta planta para que reemplazara el árbol que había plantado, bueno, con la helada con suerte, entonces eso es para que planten un árbol maligno para poder favorecer a las malignas, así que le trajimos este que es el mañoc de España, acá le decimos casqueto, paso casqueto, mandioca brava, también le dicen mandioca salvaje, es un árbol de hoja caduca, hace una muy buena sombra, excelente sombra en el verano y después en el invierno se le caen las hojas, así que es ideal para plantar de un lado que nos pegue mucho el sol en el grado y esperamos que nos entre sol en el invierno, sus semillas son comestibles, acá le vamos a estar dejando este cartelito, le vamos a dejar la planta esta, la planta está toda la información, le dejamos el cartel con un agradecimiento por plantar autóctonas y le dejamos el árbol, creo que ahí se va a dar cuenta, lo va a ver y ahora, a proseguido lo que vamos a hacer es juntar las semillas de esta leucaena, que es una especie originaria de México, que no tiene nada que ver con la zona, para que no se disemine en esta zona, las vamos a estar quemando después a las semillas. Y bueno, ese era el video de hoy, tenemos camarógrafo, gracias, es un alivio y veremos también como van el tema de los sonidos con el viento, porque hoy hay bastante viento y nos hicimos este micrófono panguera de nivel, así que bueno, nos vemos en un próximo video, chau, Outro A snare A snare Apurdo A snare Agua A Buzz